Bueno, ya casi tenemos todo listo, por suerte, ya pensando que en casi cuatro meses ya la tenemos. El camión terminó de carga hoy, al mediodía, hace el jueves que estamos cargando, y en estos momentos ya estaba llegando a Córdoba, porque uno de los chicos se fue con el camionero, o sea, que nos mantiene el tanto. Después, lo que viajamos somos 15, o sea, y estaríamos llegando, salimos mañana, sábado a la madrugada, a las cuatro de la mañana, acá en Generaldeza, y vamos a estar llegando, calculamos, son entre 15 y 6 horas de viaje, y estaríamos llegando allá a la tardecita, es cosa que no llega de noche. Así que, bueno, las ganas están y hay que meterle ya en los faldas, es una semana de puro trabajo y de puro ayudar. Bien, vos decías, una semana de trabajo, ya tienen programado las actividades que van a desarrollar allí en el merendero. Sí, las actividades más importantes, ya el otro día nos juntamos para organizar, son cambiar el techo, hacer una pared, hacer baños, una biblioteca y cocina. Lo primordial, vamos a cambiar el techo, a todo esto del techo hay que, todo lo que es electricidad, después los baños, para que los chicos tengan un baño más accesible, la cocina que es primordial para que las mujeres puedan cocinar adentro y a gas, conseguimos todo lo que es para poder, garrafa, todo, y después la biblioteca y pintar. Bien, bien. En cuanto al camión salió, ¿son muchas las donaciones que recibieron? La verdad es que muchísimas, la verdad, en este último tiempo, en las últimas semanas, la gente de la localidad se ha portado excelente. Y el último hoy, la gente la van del lago, la hinchada de Acción Juanil, la verdad que nos consiguió muchísima comida, mediante la cooperativa eléctrica, hizo contacto, bueno, también agradecer a la, no la cooperativa eléctrica, perdón, a Cotagro. Y, bueno, la verdad que eso fue también un empujón bárbaro, porque la verdad el camión estaba repleto, desde que vos te imaginas, colchones, computadora, muebles, bicicletas, cochecito para nene, cuna, toda la ropa que nos han donado, si te digo, habrán sido 100 bolsas esas de silo, llena de ropa, de todo, niño, adulto, mujer, varón, bebé, algo, seguramente, me estoy urbando, y los alimentos. Los alimentos, bueno, y todo lo que después, también, Cegarámica Centro ha aportado mucho en temas materiales, todo lo que es durlo, para hacer las paredes, todo lo que es tubería para hacer el baño, la verdad que va el camión lleno, lleno, lleno. Felices. Salen, ¿ustedes qué día y por cuántos días van a permanecer en el merendero? Salimos el sábado a la madrugada del 3 de diciembre, estaríamos viajando casi todo el sábado, para luego el domingo 4, estar descargando y ya poder arrancar trabajando, y estaríamos toda esa semana hasta el sábado 10, nosotros tenemos estimado terminar entre el jueves y viernes, y después tratar de volver el sábado para llegar el domingo, o salir el domingo de madrugada para llegar el domingo acá. O sea, son 7, 6 días de trabajo. Bien.